¡Vaya! ¿Esta es la casa de Seno Osama? Bienvenidos y gracias por su visita Gracias a usted Si no me equivoco, usted debe ser Goku Sí, sí, así es Por la llamada tan repentina no pudo mejorar su ajuar Perdónelo, por favor No se preocupe, seguramente su atuendo es el más adecuado para usted, ¿no es así? Sí, quiero decir, así es Ay, usted me entiende, ¿verdad? Bien, permítanme guiarlos Esa persona se ve muy fuerte con tan solo caminar Pues por supuesto, Goku El gran sacerdote es considerado uno de los cinco mejores guerreros Incluso entre los dioses Él es muy poderoso ¿Eh? ¡Increíble! Shh, baja el volumen Sé más discreto y no se te ocurra salir con que quieres pelear contra él Pero sería muy interesante, Whis Debo confesarte con toda la humildad del universo que yo no le llego a los pies ¿Ah? ¿Tanto así? Pues ya que estoy aquí, ¡estoy listo! No